Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una piedra que es tanto misteriosa como fascinante, la amatista. Y vamos a explorar qué dice la Ayurveda sobre esta hermosa piedra. Así que si tienes interés en la espiritualidad, el bienestar y la salud holística, quédate aquí con nosotros. Antes de entrar a hablar sobre esta maravilla de piedra, tengo que decir que la gemoterapia ayurvédica, que se conoce como manichiquitza, es una parte importante de las terapias de sanación sutiles dentro de Ayurveda y otras ciencias védicas también, por si esto no había quedado claro. Se considera que es una ayuda para proteger el aura y también el sistema inmunológico, además de ayudar a lidiar con asuntos de influencias kármicas. Por eso, manichiquitza o la gemoterapia va muy ligada también a la astrología. Ciertas gemas están correlacionadas con los planetas y se usan para equilibrar sus influencias. De esta forma, las gemas se han utilizado astrológicamente dentro de esta visión védica para tratar trastornos físicos, mentales y también espirituales. Por eso, ahora que ya estamos entrando a hablar de gemas más específicas, es importante que sepas que la gemoterapia es el principal método de tratamiento astrológico, por decirlo de alguna manera, y generalmente se prescribe de acuerdo con indicaciones astrológicas. Las gemas pueden utilizarse de manera ayurvédica, pero debe hacerse con cuidado. Por lo general, es mejor tener una opinión astrológica antes de recomendar gemas, especialmente las que son más costosas. Las gemas que se usan externamente, según la astrología védica, pueden ingerirse internamente para fines similares, según ayurveda, pero para el uso interno deben ser tratadas mediante ciertos procesos muy complejos para hacerlas seguras y que no sean tóxicas para el cuerpo. Estas preparaciones de gemas todavía se utilizan en medicinas ayurvédicas hoy en día, aunque no están disponibles en muchas partes del mundo y pueden no pasar las restricciones de importación, pero todavía tenemos estas gemas para poder usarlas externamente o utilizar tinturas de gemas que en realidad no implican tomar el mineral en sí. Como este es un curso básico, no voy a entrar en más detalles sobre estos aspectos, pero sí que quiero que tengas claro que a partir de hoy, las gemas de las que hablaremos en este curso, es mejor que consultes si pueden irte bien según tus doshas y según tu carta. Bien, hablemos ya de la amatista. ¿Qué es la amatista? Pues la amatista es un tipo de cuarzo cristalino, de color púrpura o violeta y pertenece al sistema trigonal. Se relaciona con Saturno, según la visión védica. Se la conoce por su poder de equilibrio y también de limpieza, entre otras muchas cosas que vamos a ver. En ayurveda, la amatista se considera una piedra muy buena para equilibrar doshas y es especialmente útil para las personas con un predominio de vata o pita. ¿Por qué? Porque la amatista tiene una energía más bien calmante que puede ayudar a equilibrar los niveles de energía y a reducir el estrés. El nombre de amatista proviene del griego ametistos, que significa sobrio o no intoxicado, y esto es muy interesante. En la antigüedad ya se conocía que esta gema tenía propiedades que protegían contra la embriaguez o contra la intoxicación, lo cual también podría simbolizar una claridad mental y espiritual. Se consideraba que la amatista tenía la capacidad de aclarar la mente, permitiendo pensar y actuar de manera más eficiente. En este contexto, la intoxicación podría ser cualquier cosa que te distraiga o te haga perder enfoque, como el poder, la ira o incluso el amor. La amatista serviría como un recordatorio para mantenerte claro y centrado, permitiéndote tomar decisiones más informadas y así no dejarte intoxicar por emociones o si situaciones. Los antiguos en Europa trajeron estos conocimientos de la ayurveda, que es donde sin duda se tiene un registro impresionante de la gemoterapia ancestral. Por ejemplo, en la Edad Media se clasificó a la amatista como un mineral que vuelve a las personas más valientes y que ahuyenta a los malos pensamientos, nos da cordura y también nos suaviza. También habla de la amatista Hildegarda de Wingen, que la mencionaba porque decía que transmitía un efecto curativo en la piel. Los árabes todavía actualmente siguen poniendo una amatista debajo de la almohada para evitar las pesadillas. Según ayurveda, cada color tiene su propia energía y la amatista, con su tono púrpura o violáceo, tiene un color sádvico. Ya vimos lo que significaba esto en la clase anterior. La amatista se asocia con el chakra del tercer ojo, lo que la hace ideal para la meditación y para fomentar la intuición. También para favorecer una actitud de alerta espiritual. Estimula y refuerza el sentido de la justicia, del raciocinio, produciendo sinceridad. Es un mineral de lealtad. Además, si la utilizas como piedra de meditación, poco a poco va eliminando el diálogo interno y te ayuda a encontrar paz y calma. Y aquí hay un aspecto muy importante que mencionar referente a la toma de plantas. Las propiedades de las plantas que son específicas para eliminar el calor, limpiar la sangre, desintoxicar el hígado y reducir los tumores, pueden potenciarse tomando estas plantas junto con una tintura o elixir de amatista. La amatista es una sustituta del zafiro azul en Ayurveda. Es mucho más económica. Y ambas tienen relación con el planeta Saturno, como vimos al principio. También es una ayuda cuando se está de luto, porque nos da un soporte a la hora de superar pérdidas. Y esto es muy útil para quienes tienen serios problemas con el apego también, ya no solo a nivel de duelo, sino que ese dejar ir puede verse favorecido por lo que esta piedra transmite. Además ayuda a poder entregarnos a todas las experiencias, incluso si no son agradables. Respecto a los sueños, dije antes que aún se sigue poniendo bajo la almohada para evitar pesadillas, pero hay que tener en cuenta una cosa. La amatista aclara las experiencias oníricas, experiencias de los sueños, y si las tenemos bajo la almohada, se va a estimular el proceso de los sueños durante los primeros días que las estemos utilizando. Se irán aclarando todas las impresiones que no hemos asimilado. Pueden ser sueños intensos, pero a medida que pasan los días, el sueño se vuelve de pronto mucho más tranquilo, profundo y sobre todo reposado. En términos físicos, la amatista se considera útil para aliviar dolores. Tiene un efecto analgésico general, sobre todo contra dolores de cabeza debido a la tensión física o cuando nos damos un golpe en alguna zona del cuerpo. También en gemoterapia se utiliza para ayudar a personas con problemas nerviosos o con problemas de pulmones y vías respiratorias, o con problemas o impurezas en la piel. Otro uso que se le suele dar es para la flora intestinal, incluso si hablamos de parásitos. En las medicinas antiguas, el pulmón, el intestino grueso y la piel tienen una estrechísima relación, por lo tanto no es de extrañar que se tenga esta visión y este uso con ella. En mi experiencia, tal vez yo sea muy clasista, pero es una de mis piedras preferidas desde siempre. Tengo varios tipos de amatistas, es decir, más opacas, más traslúcidas, con inclusiones, más pequeñas, más grandes, en drusas o en cantos rodados y con cada una he encontrado una utilidad muy concreta. Por ejemplo, específicamente esta que te muestro es la que me salva de los dolores de cabeza tensionales. La amatista fue la primera piedra que tuve de niña y mi afinidad con ella no ha cambiado. Los cuarzos son mis favoritos y entre ellos está la amatista. Puedes utilizar la amatista como una joya, llevándola encima, en contacto con tu cuerpo o simplemente colocarla en tu espacio personal para equilibrar las energías. Si tienes dolor, ubícala allí donde duela y aprovecha la buena influencia que tiene en nuestros pulmones y respira. Imagina que al expulsar el aire de tu cuerpo, todo ese dolor se transmuta y se va junto con el aire. También es una piedra que tiene un poderoso efecto si se coloca como círculo de gemas, sobre todo si son círculos de piedra formados por puntas de amatista. Y si hablamos de las drusas, son muy útiles para tenerlas en la habitación y que nos den buenos efectos en el ánimo o incluso para limpiar otras gemas. Una drusa de amatista es un conjunto de cristales de amatista que crece en una base de roca o en una cavidad geológica y este tipo de formación es conocida por su brillante color púrpura o violeta y también por su capacidad de amplificar la energía espiritual y curativa de la amatista individual. Las drusas tienen una irradiación muy intensa, tanto que son capaces de transformar todo el clima espiritual que haya en una habitación. Ya vimos que otra forma de utilizar la amatista y que es una forma segura es como tintura o como elixir de piedra. Por ejemplo, si se tiene problemas nerviosos o intestinales o para potenciar las propiedades de plantas específicas que nombramos anteriormente o para aplicar externamente diluida para los problemas de piel. Si tienes interés en saber cómo preparar estos elixires o tinturas de gemas, te adelanto que estoy preparando un próximo curso sobre cómo elaborarlos y qué gemas y piedras son seguras para hacerlo porque no se puede hacer un elixir con cualquier piedra porque puede ser tóxico o contraproducente. Ahora cambiemos de marcha un poco y hablemos sobre el taoísmo. Sí, sé que suena inesperado teniendo en cuenta que estamos hablando de gemoterapia ayurvédica, pero te prometo que tiene sentido. En la tradición del taoísmo se habla del rayo violeta como una de las más altas vibraciones espirituales. El rayo violeta en el taoísmo es considerado como una energía espiritual que tiene el poder de transmutar negatividades y elevar la conciencia. En el ayurveda, aunque no se hable específicamente del rayo violeta como se hace en el taoísmo, hay conceptos que tratan sobre la purificación y sobre la transformación, la transmutación de las energías vitales de lo que en ayurveda se define como prana y en el taoísmo como chi. Pues se mencionan estas transmutaciones y a los doshas para alcanzar un estado de equilibrio y bienestar. El violeta para ambas sabidurías es el color que ayuda a esta transformación y la amatista es conocida justamente por su color, que conecta maravillosamente con este concepto del rayo violeta. Así que aquí lo tienes, una piedra que no sólo se alinea con las tradiciones ayurvédicas, sino también con las del taoísmo y de otras culturas ancestrales. No es simplemente una piedra bonita para mirar, es una gema que puede servir como un puente entre diferentes prácticas y tradiciones espirituales. Es un mineral de cuarzo cristalino que debe su color principalmente a la presencia de hierro, que ayuda a transmutar, que tiene el poder del rayo violeta y que nos otorga fortaleza y claridad. Ya sea que estés buscando equilibrio en tus doshas, vata o pita, o que busques transmutar energía negativa en algo más puro, o que estés buscando una gema que te aporte claridad, fortaleza, estar alineado con la verdad, la amatista podría ser la piedra para ti. Si este vídeo te ha sido útil, por favor darle un me gusta, comparte y suscríbete para más contenido como este. En el próximo vídeo de este curso gratuito de gemoterapia ayurvédica básica, vamos a hablar de la piedra luna, otra gema muy interesante dentro de la ayurveda. Muchas gracias por ver. Hari Om.